Desde que tuve que irme, siempre pensé que quería conservar todo lo que dejaba atrás. Cuidar de mi familia, de mi barrio, de mi gente. Son mis raíces, es lo que dice mucho de cómo soy. Hoy estoy lejos, pero siempre me gusta volver y ver que todo me está esperando. Sé que no soy la única a la que le pasa, ¿no? Este 28 de mayo seguiré cuidando lo mío.